Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Tenemos un nuevo capitulito, nuevo mundo. Vamos a irnos ahí a dos héroes, ¿vale? Primera fasecita, vamos a ver qué nos depara. Vamos a cambiar esto, que esto... Esto de aquí es para... Ya tengo el personaje nuevo. Aquí lo tenemos, está bastante guaperrimo, la verdad, con esa máscara. De hecho le he pedido a una IA que me hiciese una miniatura ahí para probar el copilot. Y bueno, está bien, está bien. Y nada, vamos a ir con este grupito, ¿vale? Ya sabéis que suele ser mi típico. No sé con qué personajes vamos a jugar, si va a haber algo nuevo o qué. Venga, por aquí, aprieta el paso. Vamos a ver, ¿vale? Con el guardián normal. ¿Por qué? ¿Echas el hígado? Levanta. Todavía queda mucho trecho. Me falta el aire. Y me lo dice un ron. Un dron. Vale, hagamos una pausa. ¿Qué era ese monstruo? No lo tengo claro. Lo que sí... Es que ese monstruo... No es más que el principio. Sí, ha sido igual que aquel día. Uh, a ver qué día. Haven Hall estaba casi lista. Nos moríamos de ganas de celebrarlo. Hasta el momento del incidente nos estábamos agasajando con el té de ceba de espumoso de Lorraine que había preparado. Y entonces ocurrió. Vale. De acuerdo. Ahora lo único que falta es el módulo de IA. Ostras, ¿habéis estado pimplando todo el rato? A esto me refería. Siempre termino haciéndolo todo yo. No la reconozco. ¿Quién es esta? Oye, ¿estáis bien? ¿Os podéis poner de pie? A ver... Siempre lo repito. El proyecto no está terminado. Así que hay que aflojar con el té. Eh. ¿Tú quién eres? Si parece Groot. Eh. Y le dispara. ¿Quién es esta? No la reconozco. Uf. Casi me da un soponcio. Ese monstruo... ¿Dónde se me ha...? Momento. O sea que toda esta gente... ¿Qué? ¿Les puedo jurar? No fastidies. Perdón, cadáver. He gastado una curación. Pensando que podía curar a... Están todos muertos. No pierdas la calma. Binet. Tú eres tal. Vale. Primero daré la alerta por toda Haven Hall. Desalojaré a la gente. Y me cargaré a todos esos monstruos. No puedo hacerlo sola. Antes tengo que... Encontrar a Cadem. ¿Vale? Va a salir otra vez Cadem. Entonces. Confirmemos que por aquí... No hay nada. No podemos ir. ¿Vale? Vamos para allá. Ya sabéis que a mí me gusta inspeccionarlo todo. Este todavía no está abierto. Vale. Vamos a ver. Está un poco... Sin sonido. Nivel 99. Todos. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Un anuncio. Que tengo aquí una página abierta. Disculpad. Qué susto me ha dado. La emoción, eh. ¿Se escucha poco? O es que... Tiene poco... Poca chicha esto. Wow. Se escucha como muy bajo. Cadem, por fin. Es una emergencia. Todos los monstruos desconocidos... Monstruos desconocidos nos han emboscado en Haven Hall. Cadem. ¿Qué está pasando? No es una incursión. Binet. Sal por pier... Nas. Quería decir Lorraine. Es una confirmación. Cadem. ¿De verdad hiciste tú todo esto? ¿El malo es Cadem? Tú eres el hombre que salvó al mundo. ¿Por qué? Tenía que comprobarlo. Que el desastre oscuro que vi era la misma cosa que el hombre Lopse. ¿Y qué debía hacer para detenerlo? ¿Pero qué dices? No entiendo. Hemos sido colegas durante décadas. ¿Cómo has podido? No hice esto con esperanza de entender. Pero ahora el experimento está... En las etapas finales. Y me da un golpazo. A ver. ¿Por qué no te relajas si apartas de mi camino? No. Para el carro. Cadem. Accederé a la verdad y me aseguraré de que estos sacrificios no se repitan. No me acuerdo cuando el anterior mundo ya estaba ahí y tal. Me acuerdo lo de la mega planta esa, pero no me acuerdo la fuente de destrucción. Y así contemplé tras esa puerta el verdadero rostro del enemigo que nos destruiría. No he venido a escuchar batallitas del pasado, Cadem. He venido a exigirte responsabilidad. Tendrás que darme una justificación convincente. No me planteo ocultarme ni dar justificaciones por mis fechorías. Creo que no te percatas de lo que has hecho. ¿Te haces una idea de cuánta gente la ha palmado por tu culpa? Sin importar cuáles sean tus motivos, lo que has hecho no tiene justificación. Jamás busqué eso. Ni siquiera desde el día que manché mis manos con sangre. Lo hice porque era lo correcto. ¡Ja! ¡Lo correcto! ¿Cómo se puede considerar correcta una masacre? De acuerdo, te lo explicaré. De todas formas, en este punto ya no pueden detenerme. ¿Recuerdas la profecía de la espada del campeón que te conté cuando empezamos a construir Haven Hall? El héroe y la espada de la profecía, la lucha contra tal, en realidad hay más. En el momento que ganemos la guerra contra los invasores, este mundo se vuelve polvo negro y deja de existir. En fin, el mundo. Desde que la espada del campeón cayó en mis manos, he estado buscando una manera de romper el bucle de la destrucción, es decir, la fuente. ¿Te refieres a esta flor? Para ser exacto, es lo que la bose, lo que está detrás, la bose. Tuve que tomar una decisión. O bien quedarme sin hacer nada esperando nuestra inevitable destrucción, o bien ser el malo para salvar el futuro. Si puedo salvar más vidas cargando con toda la culpa, continuaré gustosamente aniquilando tanta gente como sea necesario. ¿Y quién quedaría entonces? Robots. Como él. Hace 500 años hasta tú tenías estimados camaradas, pero parece que ninguno de ellos te acompaña. ¿Cómo esperas salvar un mundo que ni siquiera puedes proteger? ¿A quienes más te importan? Nadie más tiene que ensuciarse las manos. Ahora voy a entrar a enfrentarme a la bose y sellarla. Durante los últimos 500 años he estado trabajando en esto. Y ahora casi, ya casi es la hora. No puedo fracasar con todas las muertes que he acumulado. Eso es el fruto de esta flor, así como su núcleo. A su vez, también es lo que sellará a la bose. Puede decirse que es un regalo definitivo que me han dejado todas las bajas. ¿Cómo os has deshonrado así a quienes han perecido? No tienes por qué cargarlo de significado. No es más que el maná comprimido que extrajo una fuente. Al parecer los invasores estaban haciendo algo parecido, pero sin tanto éxito. No sé si serán los años que te han embotado los sentidos o si el miedo a la destrucción te ha consumido, pero dices que no sientes el peso de las armas del objeto que ostentas. Ya no eres el niño que conocí y no difieres en nada de los dioses que anhelaban encender las llamas de la destrucción hace 500 años. Supongo que no tendré que contenerme contigo por los viejos tiempos. Voy a matarte, doctor Peste. Qué lástima. Ojito, ¿eh? Vaya golpazo. Kaden dijo que algo de una puerta que se abre mediante esa flor o algo así. Ese monstruo probablemente venga de ahí también. Si pensamos en cuantos más de eso se puede haber, deberíamos ponernos en marcha. Haré que este dron compruebe todo lo que está despejado. No nos desviamos del camino. Y ya. Vale. Vale. Estoy con una espada. Y en los últimos capítulos... Vale. Ah, ¿que puedo cambiar de objeto? ¿O qué? Ah, ¿que puedo cambiar de objeto cada segundos? ¿Eso es lo que significa? La B. Mira que bien. Oye, no conocía yo esto. Vale. Vale. Por aquí no tenemos nada nuevo. Vale. A ver, vamos a curarnos aquí. Anda, mira. Por la cara. Disculpad. Interrupción. Vale. Estamos aquí. No puedo ir por ahí. Tengo que subir. A ver esto. Auxilio. No quiero palmar. Vale. Tengo que venir por acá. Y como venzo yo esto. Para. ¿De verdad te proponías pasar por ahí de nuevo? Lo que no te mata te hace más fuerte. Venga. Vamos a recoger. Anda ya. También habrías estirado la pata. Si no te hubiera enviado la cura la última vez. En fin. Trae para acá el arma. Que estás usando hasta ahora. A ver si no estoy usando esa. Trasteo un pelín en el circuito cercano. Presto. Aquí tienes. Vale. Neo DOX. Al cambiar la dirección del circuito detoneado. Con este tipo de potencia podrás despejar fácilmente la negrura que tengas delante. ¿Te has cargado las funciones de antes? Te fabriqué cientos de esos. Te fabricaré cientos de esos luego. Úsalas y de momento. Vuelve enseguida. Te estaré esperando. Vale. Era esto. Esto. No sirve de nada. ¿Este no explota? Sí explota. Vale. No veo nada destacable. Vale. ¿Eh? Sí lo he eliminado. ¿Que se reproduce? ¿O qué? ¿Esto sirve? Vale. Ya lo pillo. Wow. Vale. Por aquí nada más. Porque por aquí no puedo pasar. Lo que nos molesta es que dure poco tiempo, ¿no? Parece durito el mundo, ¿eh? Ojito. Si ya el primer este... Ya estoy así. Siempre es bueno traerse esto. A ver, ni una cura aquí, tío. No voy a ir por ahí. No voy a ir por ahí. Vale. Tengo que venir a junto de esta. Vamos aquí ya. No es lo que suelo hacer, la verdad. Has vuelto más rápido de lo que me esperaba. ¿Viste algo extraño de camino? Había agujeros... En el aire. Creo que en el fondo... Va. Correcto. Yo vi lo mismo cuando tenía... Venía hacia aquí. Esas grietas recuerda haberlas visto hace 500 años. La primera vez que Caden hizo que la flor se abriera. Supongo que la negrura y los monstruos que vimos provienen de esa grieta. A este ritmo, en nada, las grietas estarán por todos lados. Entonces hay que darse aire para detenerlas. Para eso nos dirigimos hacia la flor todo este tiempo. Lo único que puede cerrarla es Caden o su cristal, para ser más precisos. Según la medición de energía que recibo, estoy segura de que sigue cerca de la flor. Tenemos que avanzar. Esa vibración es Haven Hall. Jamás he visto... Lo he visto en movimiento. Superan mis expectativas. En fin. Vayamos con cuidado. Podríamos alcanzarnos. Vale. No voy a ir por ahí. Vamos a ir para atrás. Ah, que estos no son enemigos. Es gente. A ver. Espabilad. No sirve de nada. No puedo... A ver esta. Oye, tú eres... Sí, soy yo. Nos hemos visto... Nos vemos de nuevo. Te agradezco mucho lo de la última vez. Y... De nada, pero... No sé por qué. No eras tú quien prestó ayuda humanitaria en la capital la última vez. Me acuerdo de vuestros nombres. Milu, Lana y Lara. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos esperando a que llegue el equipo de rescate. Estamos exhaustos por todo lo que ha pasado hasta ahora. No deja de palmar gente y el mundo demoníaco se cae a pedazos. No queremos ver la gente inocente palmándola. Ojalá que el equipo de rescate llegue pronto. Atención. He decidido que esperar aquí... A que venga el equipo de rescate en un seguro. El plan es salir de esta zona peligrosa y encontrarnos con el equipo de rescate a medio camino. Así que, a mover esos glúteos. A mover el culo, básicamente. Vale, vamos a por el móvil. Esto será una misión... Noticias diarias del mundo demoníaco digital. La bacteria L ataca de nuevo. Los habitantes están aterrados por la noticia de que se propaga más allá de la capital. Se ha emitido orden de evacuación y se ha enviado equipos de rescate a la capital. No obstante, no hay noticias actualmente. Ha recibido información sobre la situación de la capital del mundo demoníaco. Vale. Nos lleva a otra fasecita, la 12. Ojito, la 12 ya. Vale, y esto no puedo verlo más. Esto está como chapao. No hay ningún... No se ve ninguna... ¿Cómo se dice? Ninguna de estas por medio. Apertura en las paredes o tal. Vayamos hacia adelante. Vale. Vale, vale, vale. Esto puedo moverlo. ¿Qué más tengo por aquí? Lucha, pelea. Vale. ¿Y cómo prendo esto? Pues va a ser que tengo que ir a prender... Vamos a hacerlo fácil. Mierda, 25.000 me quita, tío. Vale. Cogemos esto por acá. Ah, que no puedo, claro. A ver. No. Mierda. Vale. Ya lo pillo. Tío, muévelo. Mierda, me mata. Ah, tengo que bloquearlo otra vez. No me lo creo, tío. Por la mierda de la tormenta. Vale. Eso me lo abre. Vale. Vale. Hechito. Mierda. Tío. Ahí estamos. Vamos. No me va del todo bien el mando, eh. Tengo el otro. No sé qué hago usando este, tío. Teniendo el otro. Como tengo. Vale. Por aquí no hay ninguna aperturita. Ninguna de estas de vida. Aquí la beta. Informame del estado. De los soldados. Ah, es de los guardianes. Esto no mola. Mis tropas están en peligro. Se han infiltrado para cumplir las órdenes. Están heridos o atrapados en una zona infestada con batería L. He estado intentando contactar con ellos para evaluar la situación, pero no he podido. Si estos siguen, los soldados estarán en peligro. Yo te ayudaré. Gracias, asas de los guardianes. Acompáñame a la zona. Vale. Nos mete ahí ya obligatoriamente. Si tienes otras obligaciones, vale. Quería ver si había algo más por aquí. Vale. Vale. Eso es un puzzlecito. Vamos a primero ayudar a este. Que nos da uno de estos. Hemos vuelto. Ahora sí que sí. Vale. No. Me ha pasado. Ah, pues sí que se ha roto. Vamos a ver. Aquí un poco en situación de emergencia. Estoy tan mal herido que no puedo moverme. Vale. Estamos atrapados. Solicitamos refuerzos. Vale. Hay que... Es de los guardianes. Tenemos que transportarlos rápido antes de que la cosa se desmadre. Los llevarías a esta zona segura donde no hay materiales. Vale. Luego transportar a los soldados. Fuera. Vale. Mierda. Ah, vale. Y no tengo fuego. Joder, macho. Si eso me llevo esto. No, tío. Primero solucionado. Vale. Primero solucionado. Segundo. Primero solucionado. ¿Vale? ¿Para qué necesito eso conductor? ¿Necesito para algo que... los cables conductores? Vale. Pues hechito. ¿Vale? Así se hace, as de los guardianes. Transportaré a los soldados fuera. ¡Uf! ¡Me alivia que hayamos podido suministrarle primeros auxilios a tiempo! ¡Claro que sí, hombre! No hubiera podido salvarlo sin ti. Gracias, muchísimas gracias. A servir. ¿Acepta esto, por favor? Por supuesto que lo acepto, amigo. A ver qué me dice. Menos mal que estéis bien. Señor, señora, ¿dónde? Vale, continuemos. Nos faltan dos moneditas. Estamos casi al final, parece. Puede ser que esto vaya así. Y que tenemos que unificar todo esto. ¿O qué? No, 50. ¿En serio? Y me falta este. No, mierda. No, mierda. Falta algo más, tío. Porque no creo que sea solo hacer esto. ¡Uf! ¡Joder! Me ha dado, tío. Vale, qué burro soy. ¿Vale? Venga, Cristinini. Encantado de verte. No, me ha dado, tío. Me queda uno de vida. A ver. Mierda, tío. Vamos a revivir. A ver. Pensemos. Este tengo que hacer que se... Ya lo tengo, claro. Se unifico estos de aquí. Y el resto nada. Fácil. Tío. Déjame terminar la... Esta. Pero estoy disparando. No, vale. No, vale, chico. Esto va a ser así, simplemente, sin líos, ¿verdad? Efectivamente, sin ningún lío. Vale. Me he liado yo antes de mala manera. Era muy sencillo. Vale. Tenemos aquí... Vale. Nos faltan dos moneditas que están aquí. Y hemos terminado. Milu, por allá. Una gran lucha. ¡Ah! Cabronazo. Me sorprende que aún tengas fuerzas para esto. Sin embargo, parece que estás llegando al límite. Iluso. No me subestimes. Tómalo. ¿Cómo haz? ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida? Después de todo, tú eras un héroe. Cómo poco debía estar preparada. ¡Oh! ¡Erina! ¿Cómo? Da igual. Yo tampoco voy a ceder. ¿Se lo come él? Tú enterraste el cristal dentro de ti. ¿Pero que de verdad has renunciado a tu humanidad? Hace mucho. No me puedo creer que me haya retrasado tanto. ¡Erina! No permitiré más distracciones. Eso es. Esto es. No podrás atravesar la barrera. No me sigas. Ya no me sigas. ¡Caden! No sigas. ¡Erina! ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte? Binet. ¿Cómo es que estás aquí? Espera. ¡Ay! Te salgaré enseguida. Esta es la batería L. ¿Es posible tal nivel de densidad? Milu. Dame tu arma. Si sobrecargo el circuito y ajusto la potencia. La barrera. Si os quedáis aquí, estaréis en peligro. Deprisa. Salid del centro de la flor. Pero, Erina. Entonces tú. No hay tiempo para titubeos. Rápido. No fastidies, güey. A ver qué pasa aquí. ¿Dejó de expandirse, Erina? Levanta, Milu. Se nos tiene que ocurrir el siguiente plan. Bien, nuestro mayor problema es la barrera ahora mismo. No hay manera de pasar con ella en el camino. Desintegrará cualquier cosa que haga contacto. Así que la única opción que queda es neutralizarla. Es probable que Haven Hall sea la única cosa que se asemeje a algo así. Venga, vamos. Pues, al fin y al cabo, tenía curiosidad por saber cómo la operaba tu princesa. Vale, vale, vale. Ah, que hay animación. A ver... Pero vamos. ¿Y esos saltos? El Transformer... Tómalo. Qué guapo, chaval. Mola que cada vez hagan más de estas. Mola que cada vez hagan más de estas. Heg, Benjol, puede producir tanta potencia. Aunque no esté quien posee la espada de campeón con él. Aún así, no es rival para tantos monstruos. Deprisa. No van a poder aguantar mucho. Ojito, eh. Ojito. Está guapo, está guapo. Me gusta esto. Está bastante, bastante bien. No tengo queja ninguna, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido. Ya hemos desbloqueado la fase número 2 y la 12. Así que nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.